Mientras avanza la minga hacia Bogotá, en el Congreso de la República, el Centro Democrático cuestionó la supuesta infiltración de grupos armados ilegales en la movilización. Los señalamientos generaron una dura discusión con representantes de la posición. Ante la plenaria de la Cámara, los representantes del Centro Democrático pusieron en duda la legalidad de la minga por las versiones que apuntan a que hay infiltración de grupos armados. Es que la minga es responsable, por supuesto, de permitir que actores terroristas se infiltren a ella. ¿Quiénes son los que resguardan, los que protegen bajo la autonomía indígena a los narcoterroristas y a unos delincuentes y cabecillas de grupos al margen de la ley? Los señalamientos fueron más allá y pidieron que los líderes indígenas expliquen de dónde provienen los recursos de la movilización. ¿De dónde salen esos recursos, ese transporte? Yo pienso que hay muchas respuestas que no merecemos los colombianos sobre cómo se están haciendo estas manifestaciones. La oposición calificó las críticas a la minga de estigmatizantes. ¿Por qué este gobierno quiere a todo el mundo calladito, quieto, subyugado, sumiso? Y definitivamente Colombia, no toda Colombia, va a responder igual. La Organización Nacional Indígena, ONIC, respondió al partido de gobierno asegurando que están creando montajes en torno a la movilización.